¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí están los tubos ahí, ahí están los tubos Roque abajo de ti ¿Acordó? Sí Ahí está 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 Fíjate dónde están los tubos Dale, dale, dale ¿Qué? La madera que está ahí, güey La pinta de madera Voy a sacar la madera que está ahí En la esquina, mira